Amigas, amigos de los medios de información, como siempre, estamos a las órdenes de ustedes para informar a los ciudadanos sobre lo que se está haciendo en este proceso de transición. Bueno, quiero decirles que hace tres días me reuní con el secretario de la Defensa, el general de Cienfuegos, y hoy por la mañana hice lo mismo con el almirante Soberón, todo esto para recibir información de primera mano sobre el Estado que guardan esas dos secretarías. Fueron muy provechosas las dos reuniones. En los dos casos se me presentaron diagnósticos y también propuestas para enfrentar el grave y el problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país. Es muy importante escuchar estas versiones porque se trata de servidores públicos que han estado trabajando en esta materia y que desde luego cuentan con experiencia y saben que ha dado resultado y que no ha funcionado. Por eso considero que fueron buenos estos encuentros que nos permiten a nosotros tener más elementos en el propósito de elaborar el plan de seguridad que se va a llevar a cabo desde el primero de diciembre, nos permitió intercambiar puntos de vista sobre esta materia, sobre este asunto, sobre este problema que tanto preocupa a la gente, el de la inseguridad y la violencia, estoy optimista, con elementos puedo sostener que vamos a hacerle frente al problema de la inseguridad y que vamos a hacerle frente al problema de la inseguridad y de la violencia y que vamos a tener buenos resultados. Va a cambiar desde luego la estrategia. No vamos a descuidar lo que consideramos ha originado el problema de la inseguridad y de la violencia. Vamos a darle atención especial a la creación de empleos, a la atención a los jóvenes, al bienestar de la gente. Esa es la base. Y al mismo tiempo, en la nueva estrategia, vamos a trabajar de manera coordinada. Se van a agrupar con el propósito de garantizar la seguridad pública, la institución pública, las instituciones y las corporaciones policiacas. Va a haber coordinación. Y me voy a hacer cargo personalmente de atender este asunto de interés nacional. Todos los días voy a encabezar la reunión de seguridad desde el Palacio Nacional. Desde muy temprano, desde las seis de la mañana, me voy a reunir con el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el fiscal general, el secretario de Seguridad Pública, la secretaria de Gobernación. Y vamos a recibir el reporte de lo acontecido en las últimas 24 horas. Y todos los días vamos a tomar decisiones. No voy a delegar esta responsabilidad. La voy a atender de manera personal. Va a haber, en ese sentido, mando único. Vamos a trabajar de manera coordinada. Y vamos a estar organizados desde abajo hacia arriba. Porque vamos a crear 248 coordinaciones territoriales. Que van a ocuparse de llevar a la práctica las acciones de desarrollo social. Pero también, en esas 264 coordinaciones territoriales, va a actuar el gobierno general, de manera conjunta, para garantizar la paz y la tranquilidad en la República. Sobre eso, ya estamos trabajando. Y ese es el propósito de estos encuentros que hemos tenido con el secretario de la Defensa. Y con el secretario de Marina. La batería. Ya terminé de exponerles eso. Ya terminé de exponerles eso. La responde. Sobre más detalles. A la izquierda. Sobre estos dos reuniones que se obtuvo. La Marina y la Serena las involucraron en tareas de seguridad por la incompetencia que se reconoció de las fuerzas policiales. La pregunta es si en estos encuentros se ha planteado que regresen a los cuarteles un plazo. Si este tema se tocó. O, por el contrario, van a permanecer todavía quizás durante esta gestión en estas tareas de seguridad. Por un lado. Y si le dieron detalles de los perfiles o los nombres que podría usted ya tener en mente en un momento dado para nombrar a los próximos secretarios de ambas dependencias. A reserva. A reserva. A reserva. Temporujado. A reserva. Despacio, nacieron ustedes con estos equipos, ¿no? O sea, antes era así. Bueno, miren, a reserva de darles a conocer en su momento. Mejor, a reserva de darles a conocer en su momento toda la estrategia que vamos a aplicar en materia de seguridad, les adelanto que se entienda de esa manera, que no podríamos dejar de utilizar al Ejército y la Marina para garantizar la seguridad pública porque no hay una opción alternativa. No hay en la actualidad. Quiero ser lo más claro posible, sincero. Si no contamos con el apoyo del Ejército y de la Marina, no podríamos enfrentar el problema de la inseguridad. ¿Sí? Espero. ¿Sí? ¿Tienen presidenciales? No. Necesitamos buen audio. Si no nos hable, nos deberían. Mientras también nos hable. Mañana tengo... Sí, sin nada, vamos. ¡Obsy Record! Ahí les va. Mañana tengo reunión. También con el gabinete. No, aquí va a ser ampliado. Salón de luz. Salón de luz. Como a las 11, pero es un asunto interno. De todas maneras, miren, todo se sabe. Ya las cosas se saben antes de que sucedan. Estoy sorprendido. Mejor díganos por eso con tiempo, para que no se sepan antes de que sucedan. Y el domingo voy a terminar un documento, precisamente. ¿Pero va a estar en su casa? Voy a estar en la casa. ¿Pero va a estar en su casa? ¿Pero va a estar en su casa? ¿Pero va a estar en su agenda el lunes y el martes? ¿Se invitó? ¿Va a estar en Conago el lunes? ¿Pero va a estar en su agenda el lunes y el martes? ¿El lunes? ¿Va a estar en Conago antes? El lunes vamos a tener una reunión con gobernadores en la mañana. Y viajo a Tuxla, porque por la tarde inicia el foro de consulta con maestros y padres de familia para la educación. ¿El martes? Y el martes les van a informar, si no lo han hecho, de que me voy a reunir con el presidente de Guatemala, en Tuxla. ¿Ya tienen sede para los foros? ¿Mández? ¿Mández? El martes. ¿Hay en Tuxla, no? El domingo, entonces, ¿tiene actividad privada, señor presidente? Como es Opti-Record, les puedo decir todo, ¿verdad? Ni nos escuchan, ni... Nadie se va a enterar. Bueno, bueno. Contestando la pregunta de Carmen, o las dos preguntas de Carmen. Primero, decir con mucha claridad que no podríamos en las circunstancias actuales, porque no hay opciones, no hay alternativas, no podríamos dejar de utilizar al Ejército y a la Marina para atender el problema de la inseguridad y de la violencia. La Policía Federal no está preparada para sustituir lo que hacen actualmente los soldados y los marinos. siendo realistas no se ha podido consolidar a la Policía General. No se avanzó. No quiero hacer cuestionamientos, pero sí tengo que informar con objetividad. No se podría atender el problema de la inseguridad y de la violencia en la actualidad sin utilizar al Ejército y la Marina. Esto, desde luego, tiene que ser transitorio. Pero en el inicio del gobierno vamos a actuar de manera conjunta para que de acuerdo a mis facultades se pueda contar con el apoyo del Ejército y la Marina en lo que tiene que ver con garantizar la seguridad interior en el país y también por la situación de gravedad que prevalece en materia de inseguridad y de violencia vamos a apoyarnos en el Ejército y la Marina para garantizar la seguridad pública. repito va a ser un proceso para que en el mediano y largo plazo ya tengamos una Guardia Nacional capaz de garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Sería muy irresponsable de mi parte decir que regresan los soldados a sus cuarteles los marinos a sus cuarteles y dejar a la gente en Estados Unidos el show sin alternativas también aprovecho para decirles de que en mis recorridos por el país recogiendo los desplazamientos de la gente existe la opinión casi generalizada que no están funcionando por decirlo con diplomacia no están funcionando las policías estatales y las policías municipales no están cumpliendo con su responsabilidad hay desde luego como en todo honrosas excepciones pero esta es la amarga realidad por eso contesto a la pregunta que me han hecho en el sentido de que van a seguir apoyándonos tanto el ejército como la marina acerca del nombramiento del próximo secretario de la defensa y del próximo secretario de marina ya les he informado a los titulares de esas secretarías que vamos a tomar la decisión de proponer a los sustitutos mucho antes del día primero de diciembre precisamente para que tengamos ya a los que van a conducir este proceso de trabajo organizado conjunto para garantizar la seguridad pública yo pienso que para medianos del mes de octubre vamos a tener ya las propuestas es decir en un mes mes y medio estamos recibiendo toda la información repito va a ser un general de activo del más alto grado general de división son 28 hace unos días dije 27 pero creo que son 28 generales de división y son 16 admirantes uno de ellos va a ser el secretario de la defensa y otro admirante va a ser el secretario de marino esa es la información que les borra es que necesitamos resolver el problema definitiva con lo que más convenga y lo vamos a hacer en el mediano llegar a un caso vamos a actuar ahora en el corto plazo con el apoyo del ejército de la marina vamos a llevar a cabo nuestro programa de manera conjunta y de acuerdo a los resultados que se obtengan vamos a tomar ya una decisión que puede consistir cambiar el marco político pero no hacer ningún cambio ahora a la ley de la materia de seguridad pública en tanto no eh tengamos resultados vamos primero a operar en el marco legal actual tengo confianza de que vamos a salir adelante con la coordinación voy a llamar a todos los elementos de las fuerzas armadas para que eh ayuden como voy a convocar a todo el pueblo en su momento para cerrar filas y que entre todos logremos la paz y la tranquilidad en el país se intensifique el uso del ejército y la marina en esta nueva estrategia y otra pregunta si me planteo al secretario de los enjuegos esto que venía diciendo en la campaña sobre el tema de Ayotzinapa y la participación del ejército nada más es muy buena tu pregunta para este agregar un matiz se va a cuidar que se respeten los derechos humanos y no se van a utilizar las fuerzas armadas para reprimir al pueblo es muy importante esto acerca de el caso de Ayotzinapa no lo tratamos pero es un compromiso que asumí y voy a cumplir va a haber justicia se va a hacer una investigación a fondo por la participación del gobierno federal y también de instituciones de derechos humanos de la ONU para conocer la verdad sobre Ayotzinapa y hacer justicia después de este recuento que le da el general y el almirante coincide usted con lo que dijo el señor Durazo en el sentido de que le van a entregar un país en desastre en ruinas en materia de seguridad nosotros sabemos que es un desafío un reto gobernar el país en las circunstancias actuales pero estamos convencidos de que si hay un verdadero cambio una transformación vamos a entregar buenas cuentas estoy optimista y son muchas las expectativas que tiene la gente de cambio y yo voy a saber estar a la altura de esas circunstancias y vamos nosotros a mejorar la situación del país va a haber un cambio verdadero acepto el desafío es una situación muy difícil es una crisis profunda yo no tengo más que decirles que hace unos días tuvimos un encuentro cordial sincero con el gabinete del gobierno federal con el presidente Peña él mismo reconoció la situación que se padece en materia de inseguridad y de violencia entonces lo que tenemos que hacer y ese es nuestro compromiso es sacar adelante al país no sólo preocuparnos sino ocuparnos por eso todos los días estoy trabajando avanzando adelantando en la elaboración de programas en la integración del equipo para ganarle tiempo el tiempo y no perder impulso y enfrentar los grandes y graves problemas nacionales y ya estamos definiendo estrategias en todo tenemos muchas ventajas no sólo porque se tiene la mayoría en el congreso no sólo porque la gente nos está dando su confianza y van a ser correspondidos tenemos también como ventaja que conocemos el país y conocemos a la gente siempre hemos estado recorriendo el territorio nacional recogiendo los sentimientos del pueblo no nos van a decir qué está pasando en el ismo o qué pasa en la tarahumara o qué pasa en Cancún o qué pasa en Badiraguato lo sé perfectamente entonces eso nos ayuda mucho ya conocemos el terreno conocemos los problemas y algo que es extraordinario que no saben cuánto ayuda en estos ministerios somos libres no tenemos que pedirle permiso a nadie para tomar una decisión el único amo que tenemos es el pueblo no es que se va a enojar si bajamos los sueldos de los altos funcionarios públicos ya no vamos a poder hacer nada es que ni modo que estemos viendo que es corrupción y vamos a seguir con las mismas estructuras de intermediación con el mismo coñontaje saben que se queda mucho dinero que va destinado a la gente se queda a mitad del camino qué decisión he tomado todos los apoyos van a ser personalizados van a llegar de manera directa no van a llegar los apoyos a través de intermediarios se acabó eso las betas se van a entregar de manera directa a las madres padres de familia si se trata de quienes están estudiando en el nivel básico en la primaria de la secundaria y de manera directa al estudiante del preparatorio ahí si no va a ser al padre Guadalmar y de manera directa al universitario y de manera directa en la pueblo campesino nada de que hay organizaciones que son las que tutelan a los campesinos y ellos reciben los beneficios para irnos a entregar no porque se queda el dinero a mitad del camino van a ver cuánto nos va a rendir el presupuesto porque no la hora esto lo sé de tiempo atrás que se autoriza un programa en beneficio de la gente y lo rasuran y cuando les viena si es que les viena les viena muy poquito todo eso es lo que va a cambiar por eso estoy optimista y desde luego a los intermediarios a los coyotes a los camajanes que se dedican a sacar provecho que se dedican este a traficar influencias pues no les va a gustar pero ese es un problema de ellos nosotros vamos a cumplirle a los ciudadanos y vamos a estar a la altura de las circunstancias dos preguntas las propuestas que tanto Soberón como Cienfuegos dieron en materia para la nueva estrategia de seguridad eso por una parte y por la otra si la gran desconfianza que existe hacia la policía federal policías municipales y policías estatales fue la causa principal de echar para atrás este proyecto tan importante de la Guardia Nacional que formó parte incluso no pero no lo estamos descartando estamos dando a conocer que no hay condiciones para sacar al ejército y a la marina porque dejaríamos a la gente en estado de detención porque no existe la alternativa no se consolidó lo que se propuso en su momento de crear una policía federal o de crear lo que llamaba una gendarmería todo eso no dio resultados entonces no podríamos ante la crisis inseguridad de violencia es decir a ver a sus cuarteles los militares los marinos porque no tendríamos corporaciones con capacidad con disciplina con orden es más no tendríamos ni siquiera las instalaciones porque la situación de la policía federal es lamentable no tienen ni siquiera cuarteles es como una volanta lo digo con todo respeto nos mandan a los estados sin apoyo tienen que ir a acampar a vivir en hoteles en situaciones realmente lamentables entonces no solo es eso no se crearon las condiciones o sea falta el espíritu del cuerpo falta una serie de cosas ante un problema tan grave o para resumirlo ante una delincuencia organizada no se puede trabajar con un gobierno desorganizado las propuestas las recogí son buenas propuestas desde luego tenemos que pensar que el enfoque nuestro va más atender lo preventivo yo sostengo que no se resuelve el problema solo con el uso de la fuerza que no se puede enfrentar la violencia con la violencia que hay que atender las causas eso es lo esencial en la nueva estrategia pero es cosa de esperar porque antes de tomar posición de la presidencia yo voy a darles a conocer el plan que vamos a aplicar señor 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 bueno si vinieron aquí se hizo una oferta un planteamiento de una persona una empresa que quieren comprar el avión que les digo sobre esto primero que se va a vender el avión presidencial que no hay marcha atrás que no me voy a subir ese avión ni como lo planteó el señor ayer de que si lo compra él me lo va a prestar para que yo vaya a países a cumplir compromisos de estado no este yo voy a seguir viajando en aviones de línea aunque tenga que ir a China o a cualquier país no me voy a subir a a ningún avión privado del gobierno y acerca de el proceso de venta estamos poniéndose de acuerdo primero para tener toda la información hoy se va a pedir precisamente toda la información ya que estamos en el proceso de transición y se han portado muy bien los del actual gobierno nos han entregado sin cortapisas todo lo que se les ha solicitado hoy César Yáñez va formalmente a solicitar toda la información no sólo del avión presidencial sino de todos los aviones y helicópteros que están al servicio de los altos funcionarios públicos porque se van a vender todos los aviones todos los helicópteros al servicio de los funcionarios públicos sólo van a quedar aviones helicópteros que tengan que ver con la seguridad y con la protección civil y los helicópteros que se van a utilizar como ambulancias para el traslado de enfermos teniendo la información de cuánto se ha pagado del avión presidencial si ya se pagó todo si se debe de cuánto es el financiamiento cuánto es la deuda futuro ya teniendo esos elementos vamos a preparar de conformidad con la ley la licitación correspondiente para dar a conocer a quienes tengan deseos de adquirir estos bienes las bases las condiciones vamos a buscar desde luego no perder no se trata de ganar se trata de no perder que no haya afectación al erario en su momento se va a dar a conocer también si se vende por parte es decir que se venda primero el avión presidencial y luego el resto de la flotilla o toda la flotilla completa la opción de renta que también han planteado no descartar ninguna posibilidad y en su momento este lanzar esta convocatoria va a ser en los primeros días de diciembre porque es cuando formalmente nosotros ya tendríamos facultades para llevar a cabo esta licitación señor en el caso del tratado de libre comercio que informes le han dado y preguntarle como tomó esternos halagos del presidente Donald Trump tomando en cuenta pues todos los insultos antes que hizo a los mexicanos pues yo agradezco al presidente Donald Trump el respeto que ha manifestado hacia nosotros y yo también le agradezco que de un tiempo a la fecha ha sido muy prudente al referirse a los mexicanos o no ha hecho comentarios ofensivos todo esto lo tengo que agradecer reconocer nosotros buscamos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con todos los gobiernos de los países del mundo pensamos que necesitamos una buena vecindad lograr una relación de respeto de cooperación para el desarrollo y hasta ahora hasta ahora van bien las cosas ha habido respeto hacia lo que nosotros representamos no sólo por las manifestaciones del presidente Trump le agradecemos las manifestaciones públicas sino porque estamos también como observadores en la renegociación del tratado y constantemente me están informando y estamos viendo que van por buen camino las negociaciones todavía esto no se termina como se dice en el esto no se acaba hasta que se acaba pero hasta ahora van bien las cosas nosotros estamos repito de observadores de milones profesionales así como ustedes igual bueno muchas gracias gracias